El delegado territorial ha cerrado una nueva reunión a través de la comisión de seguimiento pero abierta también a los padres que se quieran acercar para, no recuerdo el día, que coincide, que yo no puedo, pero van a ir representantes del ayuntamiento. Irá la nueva concejala de deportes, que va a ser la responsable de la comisión de seguimiento y seguramente otro concejal que probablemente sea Alfonso Reguera porque tiene temas de urbanismo y temas con ellos. Es decir, habrá representación del ayuntamiento pero no voy a poder estar yo porque, claro, también han puesto la cita sin contar con mi agenda. Es una huida por lateral y lo que nosotros hemos entendido, la que yo leí ayer en el periódico, supongo, en los medios, supongo que se referirá a esa, en la que se refiere desde la Junta de Castilla y León directamente a que es la comisión de seguimiento la que tiene que hacerlo. Bueno, yo creo que no solamente la comisión de seguimiento, sino que los padres y la asociación de vecinos del barrio de La Albuera, los padres en general del Peñascal, están muy preocupados y que las administraciones públicas siempre tenemos que ir a dar la cara, como así lo hemos hecho nosotros, y que además la invitación que le hace la alcaldesa al señor López Escobar, no es que la alcaldesa se le haya sacado de la manga, es a petición de los propios padres que estuvieron en la asamblea del otro día. Entonces, creemos que hay que dar explicaciones, dado que son ellos los que gestionan, son los que tienen que ir a dar explicaciones delante de la gente. Lo que dice el comunicado es que no van a ir y que se remiten a la comisión de seguimiento, con lo cual, si no fuera la Junta, pues lógicamente no tendría mucho sentido volver a hacer una reunión para hablar de lo mismo que hablamos la semana pasada. Esta decisión y todo este tema por una obra que lleva y que gestiona la Junta de Castilla y León, que ni siquiera es nuestra, pues la verdad es que me suena como muy exagerado lo que ha sucedido con respecto al meollo de la cosa, al Peñascal solamente.